Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. Si solo con un beso, yo te haría acabar, ese sufrimiento que te hace llorar, a mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres, con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver, si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río.